Y a continuación, un dulce, un postre muy anomatopéyico. Crujientitos o crujientes de chocolate. Que ya suena, suena a crujiente. Exacto, crocante también. Eso es, claro que sí. Suena a lo que es, efectivamente. La casualidad es que se llama crujiente y que es crujiente, efectivamente. Y que lleva chocolate y que está delicioso. Ya vais a ver qué sencillo es, perfecto para sacar con el café. Pues venga, vamos a repasar esos ingredientes básicos. Pues necesitaremos 50 gramos de mantequilla. Por aquí tenemos 25 gramos de unas riquísimas avellanas tostaditas. 25 gramos de cereales de desayuno, de copos de maíz, en este caso con frutitas secas que asoman por ahí. Coco, mango, papaya, pasas, le dan un toque así blandito, dulce y riquísimo a esos crujientes. Un poco de sal en escamas, que al chocolate ya sabéis que le potencia mucho el sabor. Ralladura de naranja, ralladura de limón y 150 gramos de chocolate negro. Así, tal cual. Oye, tenemos aquí dos ingredientes. Con problemas para terminar de decir los ingredientes porque estoy salivando mucho, además. Bueno, pero esto va rapidito. Va rápido. Es un postre de estos que además, una vez que te pones, mola mucho para hacer con los peques de la casa. Que además, mola mucho para hacer en cantidad, guardar en el congelador en un recipiente hermético, que no coja olor a nevera o sabor a nevera. Oye, o sea, que es de los que podemos guardar, por ejemplo, eso en un botecito. Exacto. Y como si fuses de la nobleza, te vienen invitados y sacas una pirámide de crujientes de chocolate. ¿Qué me estás diciendo? Lo que sí, lo que oyes. Y bueno, y en fin, tú dices que además son artesanales y añades que los has hecho tú. Vamos, y me has conquistado. Así es. Muy bien, ponemos el chocolate. Viene el embajador también, que a la recepción. Ponemos los 150 gramos de chocolate negro, es un 72% de cacao, ya sabéis que tiene un puntito amargo, a mí me gusta bastante. Y ponemos la mantequilla, 50 gramos de mantequilla. Mantequilla pomada, ¿no? Eso es, ya está pomadita. Que hemos tenido un ratito fuera. Eso es. Vamos a derretir el chocolate. Lo podemos hacer bien en el baño María, ya sabéis, un recipiente con agüita caliente, ponemos esto encima y vamos dando vueltas, o en el microondas, que aún es más cómodo. Intervalos de un minuto. La potencia es importante, no lo pongáis a tope nunca, porque se quemará el chocolate, que se quema muy fácilmente. La historia sea ponerlo a 180 vatios, por ejemplo. 180 vatios en intervalos de... Pues en intervalos de un minuto, aunque esté primero, como el chocolate todavía está durito, y la mantequilla también podemos empezar con dos minutos, y a partir de aquí, de minuto en minuto. Importante lo que hemos dicho, chocolate, aunque veamos que hay algún trocito entero, ahí paramos, porque tiene que estar cremoso, no líquido. Dando vueltas se terminará de derretir. Y mientras tanto, Aitana, mortero, esa herramienta que te encanta, y avellana. Es que esto es relajante, de verdad. Pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo para el que lo hace, que ese sonidito, que riqui, riqui, para el que está al lado ya no tanto, pero para el que lo hace es un sonido... ¿Quieres decir algo? No, pues es que es una tarea de esas, como cuando estás con el cuchillo, clac, 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 que lo hace se relaja, el que está al lado no tanto, pero bueno, relájate un rato. Lo voy a intentar hacer sutilmente, aunque esta tarea a sutileza no tiene mucho. Disfruta. Tenemos que machacar la avellana de manera que se note luego al masticar, que no quede harina, que queden trocitos, ¿vale? Venga, hecho. Perfecto. Listo el chocolate, lo tenemos perfecto. Sin grumos. Bueno, algún trocito queda, pero esto es precisamente lo que queríamos, para que no quede líquido, sino que quede bien cremoso. Muy bien. ¿Qué tal tú las avellanas, Aitana? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Algo notaba. Ha habido un momento que has dejado de silbar. Me notabas muy callada, ¿no? Sí, sí, sí. Era porque estaba ganando tiempo. Perfecto. Las tenemos y además... Era una que había quedado así un poco irregular. Nada, maravilloso. Esta es la textura que queremos. Alguna más grande, otras más machacaditas, para que se note al masticar. Ahí le estamos dando, por eso se llama crujiente. Claro que sí. Por eso y por lo que viene. Crujiente de chocolate. Así es. Muy bien. Mezclamos todo esto bien, trabajamos siempre con una lengua pastelera para que no se quede nada en el fondo. Y a partir de aquí le vamos a poner, si me acercas un rallador, silbucle, le vamos a poner ralladura de cítricos que le sientan al chocolate, como siempre, maravillosamente bien. La naranja y el limón bien lavaditos, que no se nos olvide. Eso es. Claro que sí, porque aquí nos comemos la peladura, no lo de dentro, con lo cual hay que lavarlos. Muy bien. Un toquecito de limón, un toquecito de naranja, un toque de sal en escamas, un toquecito nada más. Qué bueno, como me gusta también el chocolate con el toque de sal, ¿eh? Es que potencia el sabor, ¿verdad? O el chocolate con aceite de oliva. Qué bueno. No se hable más. Venga, chorrito de aceite de oliva virgen extra para la señorita. Ay, qué bien, ¿ves? Venga, no pasa, y además le va a dar un brillo. Esto de cocinar ahí al momento tienen esas cosas. Bueno, esta receta lo admite, dentro de que es de pastelería y la pastelería siempre decimos que son cantidades exactas, esta admite bastante juego, ¿eh? O sea que chorrito de aceite de oliva. Y de vez en cuando alguna improvisación nunca viene mal, ¿no? Claro que sí. Tenemos aquí copos de maíz del desayuno, de los de toda la vida. Cuanto más crujientes sean mejor porque aguantarán un poquito la humedad del chocolate y luego pues llevan coco, papaya, mango, pasas, arándanos, un poco un mix. Coge los que más os gusten. También los hay de frutos rojos, deshidratados, liofilizados, que también mola mucho. Bueno, aquí puedes jugar un poquito a lo que más te guste. Mezclamos y tiene que haber un equilibrio. Quiero decir, no puede haber mucho chocolate y poco copo, ni mucho copo y poco... Ni mucho copo y poco chocolate, ¿no? Es que es verdad, es que hay que detenerse. Acabamos de inventar un trabalenguas. Sí. Después de como compro, llegó este trabalenguas. Bueno, pero ahí se ha entendido, ¿no? Sí, sí, sí. No es mal porque me he hecho un esguince en la lengua y no puedo seguir hablando. Muy bien. Vamos a dejar que se enfríe ligeramente porque ahora si hacemos los montones se van a venir abajo. Está el chocolate muy blandito. Dejamos a temperatura ambiente, si la cocina está fresquita y si no, un golpe de nevera. Tienen que estar lo suficientemente duros para poder con dos cucharas hacer montoncitos. Porque cuanto más levantados quedan, pues mucho más chulo. Y cada vez más elegante. Eso es. Aquí tenemos el chocolate derretido con todos los copos de cereales. Y lo que vamos a hacer ahora, que ha cogido ya un poquito de temperatura, son montones. Nos ponemos guantes. Oye, sí, los guantes entre mago, científico... Cirujano. Cirujano. Bueno, lo que intentamos es que tengan el mayor volumen posible. Porque luego la verdad es que queda mucho más chulo a la hora de presentarlo, una cosa con altura. Sí. Sí, queda como una especie de, no sé qué minerales. Tú sabes un mineral, tú has pasado por las tiendas de minerales, estas clásicas. Sí, mira, a mí me recuerda, no sé si será el que estás pensando tú, la pirita. Pirita es el que tiene... Que tiene ese toque así metalizado. Sí, pero sobre todo la forma que salen... No, no es la pirita, porque la pirita es muy cuadrada, me parece a mí. Sí que es cierto que es un mineral que tiene así como aristas y van saliendo como rocas de chocolate de toda la vida. ¿Tú te acuerdas del mercado de la Plaza San Francisco? Hombre, por supuesto, es que yo tengo una colección de minerales, pero estoy aquí dándole vuelta. ¿Eres rica en minerales? Sí, y en sales. ¡Qué bonito! Sí, 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 por eso. Es verdad que había, sí, algunas piritas son como más geométricas, pero había algunas un poco irregulares, pero ya sé cuál me dices y ahora no. Ya nos saldrá, ya nos saldrá el seguro que en algún momento... Si tuviéramos un buzón del espectador, ¿verdad? Seguro que en algún momento nos viene. Nos desvía muy bien. Nos viene seguro. Bueno, pues eso es, se trata de que tengan volumen y vamos a ir haciendo montoncitos. Si tenemos mucha prisa, al congelador. Sí. Si no tenemos tanta prisa, podemos meter en la nevera. Rosa del desierto no. Rosa del desierto puede ser, ¿eh? Sí, se parece, pero bueno, tiene un tono muchísimo más rosáceo. Esto es marrón. Eso sí, no hombre, el color ya no era. No, 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 no. Bueno, como rosa del desierto me molan, ¿eh? O sea que si no, a una mala nos quedaríamos con rosa del desierto también. Rosas del desierto de chocolate. O pequeños meteoritos. Pequeños, little meteorites. Muy bien, seguimos haciendo pequeños meteoritos, los metemos a la nevera y en diez minutitos nos los comemos. Nos vemos. Nos vemos. Ahí tenemos nuestras rocas crujientes de chocolate, esperando para ser emplatadas y degustadas. Hombre, pues mira, me viene bien, me viene bien. Además, oye, yo creo que es como premio, porque yo creo que ya sé qué mineral estabas tú, en qué mineral estabas pensando. ¿Ah, sí? ¿Has caído ya? Mira, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Moscovita. Moscovita. O también, lo tengo en mi colección de minerales y estaba pensando yo, también hay otro mineral que se llama cobre nativo, que también se parece. Pues todo eso te ha venido por ciencia infusa, así, de repente. Sí, yo soy muy de almacenar información y de repente hay un clic en mi interior, un clic cerebral o conexión de neuronas y de repente me sale. Y digo, fíjate, soy un pozo de sabiduría. Pues bienvenido sea porque el saber no ocupa lugar, hija mía. Por supuesto. Muy bien. Y mientras tanto, Daniel iba trabajando, iba emplatando esta auténtica joya, de verdad. Esto lo sacas con el cafecito y triunfas fijo. Oye, hemos hecho crujientes de chocolate en un emplatado de 10. Con salsita de frutos rojos.